Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren de lo mejor y continuamos con todos los fichajes y rumores de traspasos del balompié mexicano, donde las fichas ya se están moviendo y más de un equipo de nuestra liga ya comienza a pensar en quienes podrían ser sus próximos refuerzos para encarar el próximo campeonato de clausura 2024. Por lo que si quieres saber más de todos los fichajes, rumores y noticias del fútbol mexicano, te invito a que te quedes hasta el final del video, al igual no olvides apoyar el canal dejando tu suscripción y activando la campanita de notificaciones para mantenerte informado. Arrancamos con los tuzos del Pachuca, quien ya estarían confirmando un fichaje más de cara al próximo torneo. Tal y como te lo venía adelantando desde videos anteriores, el jugador Rodrigo Aguirre estaría dentro de las pretensiones de la directiva hidalguense, donde inicialmente los rayados dueños de su carta buscarían utilizarlo como moneda de cambio en su afán por fichar al Chiquito Sánchez. Aunque debido a la urgencia por liberar plazas de jugadores no formados en México, terminarían por llegar a un acuerdo con la directiva de los tuzos por el pase definitivo del jugador uruguayo Rodrigo Aguirre. El nacido al Montevideo gusta para ser quien comande el ataque del club hidalguense para el próximo torneo de clausura 2024 del balompié mexicano. Por tal motivo, estos decidieron llegar a un arreglo con el cuadro regio, donde adquirieron la carta por poco más de 2.5 millones de dólares más bonos por objetivo, según mi entender. El jugador de 29 años Rodrigo Aguirre y su agente ya dieron luz verde por lo que ya mantienen acuerdo de palabra para firmar un contrato por los próximos dos años y con opción extenderlo uno más. Se conoce que ambas directivas ya realizaron el intercambio de documentación para su registro, por lo que se espera que el jugador uruguayo viaje la próxima semana y arribe tierras hidalguenses para llevar a cabo las pruebas físicas y médicas correspondientes, así como también la firma de su contrato para la oficialización de este. Por lo que a falta de un anuncio oficial por parte de la directiva de los Tuzos, Rodrigo Sebastián Aguirre Soto es nuevo jugador de los Tuzos para el clausura 2024. Ahora vámonos hasta la frontera, donde tal parece que estos estarían a nada de fichar a un nuevo jugador. Se trata de Carlos el Titán Salcedo, quien estaría a detalles de fichar con los Braus de Juárez para el próximo torneo. Con esto buscaría vivir su segunda etapa con el cuadro de la frontera, pues recordemos que el jugador mexicano ya habría jugado con estos para la temporada 2022-2023, donde después de su paso con los Braus de Juárez llegaría la máquina de la Cruz Azul. Actualmente Carlos Salcedo mantiene un contrato firmado con los Celestes hasta junio del 2025, por lo que a tan solo 6 meses de su llegada a la máquina por petición del Tuca Ferretti, este se mantiene en charlas con la directiva Celeste, donde busca llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato, donde justifica que busca marcharse del equipo por problemas personales. Cruz Azul está de acuerdo, pues con la llegada de Gonzalo Piovi, el Titán Salcedo ya no entraría en planes del equipo, por lo que estarían analizando las condiciones en las que se pueda dar su baja. Los Braus de Juárez ya le habrían lanzado una oferta formal al jugador, donde le ofrecen un sueldo aproximado a los 2.5 millones de dólares anuales, más bonos por rendimiento y objetivos. Mientras tanto, la directiva Celeste analiza la situación, pues buscarían recuperar una parte de la inversión, donde al momento de ficharlo desembolsar un poco más de 3.5 millones de euros, por lo que mantienen como opción poder utilizarlo como ficha de cambio. De momento, las negociaciones entre la máquina y el jugador y el jugador entre los Bravos de Juárez se encuentran pausadas, pues hasta que la máquina no tome una decisión, este seguirá siendo opción de moneda de cambio. El cuadro fronterizo, así como Carlos Salcedo, se mantienen optimistas, por lo que confían que en días próximos este quede libre para que pueda ser nuevo jugador de los Bravos de Juárez. Apenas el día de ayer se dio a conocer que Mateus Doria podría estar llegando a los Diablos Rojos del Toluca, pues se conoce que la directiva Santista comandada por Grupo Orlegui habrían ofrecido la carta de su jugador donde pretenden buscarle acomodo. Dentro de los detalles se menciona que ya existen contactos que se mantienen en marcha, pues al tomar en cuenta que el zaguero brasileño no entra en planes de la directiva del Santos Laguna para el próximo torneo, sí o sí buscarían acomodarlo en otro equipo, por lo que dentro del ofrecimiento al cuadro choricero estarían dispuestos a dejarlo ir a préstamo con opción a compra. Además se conoce que con todo esto la directiva del cuadro escarlata ya se habría interesado en sus servicios, pues lo consideran pieza clave para reforzar la parte baja del equipo, por lo que estarían analizando las condiciones, así como también la situación dentro de la plantilla. Pues el tema de los jugadores no formados en México detiene de momento avanzar las gestiones. Actualmente el zaguero central tiene 29 años de edad y un contrato firmado hasta el 2025 con el club Santista, además a considerar que la carta de este segundo transfer market tiene un valor aproximado a los 4.5 millones de euros. En los últimos años Mateus Dori ha sido codiciado en el mercado debido a sus grandes actuaciones e incluso lo habría llevado a ser considerado parte del equipo All-Stars Liga MX 2021. De momento y como ya te lo había mencionado, las gestiones se mantienen pausadas y solo si el Toluca resuelve el detalle con sus plazas extranjeras es muy probable que Mateus Doria sea nuevo jugador diablo para el próximo torneo. Aprovechando que estamos hablando del Santos de la Laguna, estos ya se mantienen manos a la obra en la búsqueda de quién podría ser el reemplazo de Juan Brunetta, donde se conoce que ya se mantienen en este mismo mercado así como en mercados extranjeros donde intentarán sí o sí fichar un jugador con las mismas condiciones al de su figura Juan Francisco Brunetta que como todos ya sabemos para el próximo torneo estará vistiendo los colores de los tigres de Nuevo León. Actualmente ya mantienen distintas opciones en la mira, el primero de ellos se encuentra en este mismo mercado y se trata del atacante Josué Coleman quien juega para el cuadro mazatleco. Además estaría sumando una segunda opción tratándose de Leo Suárez quien actualmente juega para las águilas del América. Hasta el momento se conoce que tanto como la directiva del América y la del Mazatlán estarían dispuestos a escuchar ofertas siempre y cuando éstas sean considerables. Con el tema del nacido en Asunción, Paraguay, Josué Coleman tiene 25 años de edad fichado con el cuadro cañonero en verano del año pasado y donde mantiene un contrato firmado hasta junio del 2025. Además de ser considerado pieza clave dentro del equipo mazatleco y por tal motivo habría negado toda propuesta préstamo y solo saldría del equipo por una buena suma económica. En cuanto al jugador de la América, Leonardo Gabriel Suárez tiene 27 años y mantiene un vínculo con las águilas hasta diciembre del próximo año. La directiva azul crema dispuestos a escuchar ofertas pero éstos estarían dando una respuesta hasta después de la final donde estarían considerando las condiciones de su jugador. Por otro lado también ya tendrían un prospecto dentro de la liga uruguaya, se trata del media punta y el actual 10 del club nacional Franco Fagundes donde al igual que el resto estarían analizando en ficharlo. Según el periodista deportivo Nahuel Ferreira menciona que existen muchas chances de que el charrúa sea nuevo jugador del Santos de la Laguna, donde adelanta que ya se habría enviado una oferta formal por el jugador y solo estarían analizando los detalles sobre el porcentaje económico de su transferencia. Además de que el nacional actual equipo de Franco Fagundes habría prometido a su jugador venderlo en este mercado y sin más postores abre posibilidad de que juegue con los de la comarca lagunera. No hay más datos precisos sobre este último pero se conoce gracias al portal Transfer Market que mantiene un contrato firmado hasta diciembre del próximo año aunque con lo antes mencionado eso no sería ningún problema. Además de que su valor en el mercado rondaría el millón 200 mil euros por lo que Franco Fagundes sería el más viable para fichar con el cuadro lagunero. Así que ya veremos qué sucede en los próximos días y si alguno de estos tres será quien llega a tomar el espacio que dejará Juan Bruneta en el equipo. Vámonos hasta CEU pues la directiva Zulioro ya mantiene gestiones avanzadas por el fichaje del jugador Piero Quispe quien es considerado promesa del balompié peruano. Y aunque recién se dio la salida de Antonio el turco Mohamed el equipo junto con Gustavo Lema como nuevo estratega Puma ya habrían comenzado a moverse en el actual mercado de transferencias. Por lo que el cuadro felino estaría tan solo detalles de cerrar la transferencia definitiva del jugador nacido en Lima Perú Piero Aldair Quispe Córdoba quien como ya te había mencionado es una de las revelaciones en su liga a tal magnitud de ser considerado una de las grandes promesas de este país. La negociación ya se mantiene en su fase final aunque de momento se reservan todos los detalles de dicha operación. Piero Quispe actualmente tiene 22 años de edad y juega para el universitario deportes de la primera división de su país natal. Desempeña la posición de centrocampista además de sumar dos goles en ocho partidos disputados para la copa sudamericana. El nombrado mejor jugador del torneo local para el clausura 2023 estaría tan solo detalles de dejar su liga e incursionar por primera vez en una liga del extranjero. Por lo que solo es cuestión de horas o días para confirmar al jugador Piero Quispe como nuevo refuerzo de los Pumas Unam para el próximo torneo. Para cerrar vamos a hablar de los rojinegros del Atlas pues ya con nuevo timonel asegurado en el banquillo ya se comienzan a barajar las opciones. Un par de ellos se encuentran jugando en la primera división colombiana. El primero se trata del extremo por derecha Edwin Cetre quien juega actualmente para el independiente de Medellín y donde aún mantiene un contrato vigente hasta diciembre del 2026. El segundo de ellos al igual juega en este mismo equipo se trata de un conocido en la liga MX Jairo Moreno quien apenas fichó con el cuadro colombiano apenas en septiembre de este año procedente del club León y quien al parecer su contrato ya está por vencer en días próximos. Ambos jugadores ya conocen el balompié mexicano pues como te decía Moreno recién jugó con la Fiera a principios de este año mientras que Edwin Cetre mantuvo breve paso en la temporada 2018 con el Santos de la Laguna recordándole un gol en la semifinal del clausura 2018 donde los laguneros le pasaron por encima las Islas del América 4x1. De momento estos dos se mantienen en la agenda de la directiva rojinegra y donde se especula que podría ser Edwin Cetre quien podría ser fichado con estos debido a que el grupo Orlegui ya conoce de sus condiciones. Por lo que en días próximos te daré a conocer qué decisión toman los rojinegros del Atlas de cara al próximo torneo. Y bueno con esto llegamos al final, espero que el video haya sido de tu agrado, si fue así no olvides apoyarme dejando tu suscripción y activando la campanita de notificaciones. Sin más por el momento yo me despido y que pasen buenas noches. Chau! Chau!